Directamente a la función pública para que investigue simplemente los señalamientos por las asignaciones. De hecho, estamos todavía en que se me presente la base sobre la cual se va a hacer la investigación. Pero ya tenemos algo de material y yo creo que ahí, en el momento convocente, si vemos ya claro el origen de la problemática, entonces ahí es cuando ya oficialmente le hacemos a la función pública la solicitud para la investigación.